Pues vámonos amigos, con otro temita, ahorita regresamos, ánimo Gracias por ver el video La mañana se ve nublada, con rayitos de colores La mañana se ve nublada, con rayitos de colores Y alegre está mi dolores, se despiende enamorada Y alegre está mi dolores, se despiende enamorada Y alegre está mi dolores Por eso es que todo el tiempo, pienso mucho en mi dolores Por eso es que todo el tiempo, pienso mucho en mi dolores Y mi corazón se pone, muy alegre y muy contento Y mi corazón se pone, muy alegre y muy contento Y alegre está mi dolores, se despiende enamorada Y alegre está mi dolores, se despiende enamorada Por besarte niña, yo sería capaz de darlo todo sin pensar Mi vida y más, solo por besarte, sé que un beso tuyo amor Me llevará al cielo, me llevará al cielo, muero de ansiedad No tardes más, niña me atrapaste Ven dame un mordisco De esos que no pueda olvidar Sé que sientes lo mismo, dézame, vida mía Vuelve a repetirlo, que el amor florecerá Si no sé recibirlo, enséñame, tú a besar Vuelve a repetirlo, que el amor florecerá Por besarte, niña, yo sería capaz de darlo todo sin pensar, mi vida y más, solo por besarte, sé que un beso tuyo amor me llevará al cielo y muero de ansiedad, no tardes más. Niña, me atrapaste, ven dame un mordisco, besos que no pueda olvidar, sé que sientes lo mismo, bésame, vida mía. Y vuelve a repetirlo, que el amor florecerá, si no sé recibirlo, enséñame tú a besar. Un beso es afecto, que se da ojos cerrados, para no ver la cara del idiota de quien te has enamorado. Un beso es afecto, que se da ojos cerrados, para no ver la cara del mundo. Cumbia del mar Cumbia sabrosa ¿Quieres cumbia? Pues toma cumbia Cari, la diva cumbia pera 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 Cumbia pera Cumbia pera Cumbia pera Cumbia del Mar 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 Cumbia del Mar